Recuerdo claro cuando terminó Pensaba que iba a morir Recuerdo bien toda la relación Tu olor a miel, tu dulce piel Tu forma de besarme Nunca pensé que iba a perder Lo que vivimos tú y yo Memorias, memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor sigue en mí Memorias, memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor que perdí Y perdí Y perdí Tu voz sutil Pero te dormí Nunca podré olvidarte Nunca pensé Nunca pensé Memorias, memorias Y esas lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor que perdí Believe, believe 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 Sometimes it's hard to let go I gotta tell you ¡Gracias!